Hola, soy Kurt y bienvenidos a Mental por Medical Tourism y doctores especialistas, el podcast donde platico con doctores sobre tratamientos, procedimientos y cirugías, así como los avances tecnológicos que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con la doctora Yasmín Salas, cirujano oftalmólogo con subespecialidad en retina, con más de 9 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Querétaro. Mi objetivo es conocer más sobre la retinopatía diabética, así como los síntomas y factores que la causan. También trataré de indagar un poco sobre las recomendaciones y hábitos que pueden ayudar a que la gente que está condicionada a padecerla, pueda minimizar los daños o impacto que le pueda generar esta enfermedad. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde voy a platicar con la doctora Yasmín Salas, que es cirujano oftalmólogo con subespecialidad en retina. Y nuestro tema de hoy va a ser retinopatía diabética. Así es que es la mejor doctora que nos puede proporcionar buena información sobre el tema. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Kurt. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿qué la motivó a escoger esta especialidad? Ah, es una pregunta difícil y truculenta, pero a mí siempre me gustó lo quirúrgico y tuve una experiencia durante mi servicio oficial con un oftalmólogo que pues me impactó mucho el ver una cirugía de ojo, el ver el ojo a tanta profundidad. Entonces, pues, es una especialidad quirúrgica. Por eso fue que me decidí a eso. O sea que podríamos decir que con una mirada a los ojos y se enamoró de la especialidad. Por lo más claro no lo puedes decir. ¿Qué es lo que le llama más la atención de la especialidad? Yo soy oftalmóloga y soy subespecialista en retina, precisamente porque la retina es una parte del ojo que a mí me apasiona mucho. Tiene muchas enfermedades, mucha patología de diferente tipo, médica, quirúrgica, muchas enfermedades sistémicas se reflejan en la retina, precisamente porque la retina es la única parte de nuestro cuerpo en donde podemos ver en vivo toda la vasculatura del ojo, así que los vasos más pequeñitos. Entonces, es algo, una ventana al ojo si lo quieres ver así. ¿Qué es la retinopatía diabética, doctora? La retinopatía diabética es la enfermedad que ocasiona la diabetes mellitus en el ojo específicamente, afectando la retina. Ese es como el concepto general. ¿La retinopatía diabética es algo que solo le da a la gente con diabetes? Disculpe la pregunta, pero no sé si es algo que pueda padecer otra persona a pesar de que no tenga diabetes. No, precisamente es específicamente de los diabéticos de cualquier tipo, tipo 1, tipo 2 o cualquier otra de las clases de diabetes, pero sí solamente da en los pacientes diabéticos. ¿Existen algunas clasificaciones o etapas de esta enfermedad? Sí, vamos a tener que cuando un paciente que tiene diabetes, pues primero que nada tiene que tener los factores de riesgo para desarrollar como tal la retinopatía. No todos los diabéticos tienen retinopatía, entonces un diabético que principalmente no tiene control de su azúcar, que está siempre descontrolado, azúcares muy altas, es el que con los años va a desarrollar esta enfermedad. Y precisamente es gradual, va desarrollándose poco a poco y va a empezar en una etapa muy leve y conforme el paciente o la persona no se sigue cuidando, va a ir progresando desde una etapa moderada, severa, muy severa y a partir de esta etapa muy severa va a cambiar a una fase que llamamos proliferativa. Esta fase proliferativa ya empieza a dar síntomas, esos síntomas pues son los que generan que el paciente vaya a acudir a su atención por pérdidas visuales o cuestiones ya un poco más delicadas y en esa otra fase proliferativa pues ya tenemos complicaciones como ceguera. ¿Podría platicarnos sin entrar a mucho detalle cuáles son los síntomas de la retinopatía diabética según la etapa que se encuentran, doctora? Precisamente esa pregunta es muy interesante porque vamos a clasificar, como les comenté, la retinopatía en tres grandes grupos. El primero lo vamos a llamar etapas iniciales o grados no proliferativos, el segundo grados proliferativos y el último grados avanzados. Entonces en los grados iniciales o los no proliferativos no hay síntomas, la persona puede estar en la calle pues sin ninguna molestia, viendo normal y no va a presentar ningún síntoma. Precisamente cuando ya está en etapa proliferativa o avanzada es cuando ya hay síntomas y los síntomas principales pues pierden la visión, moscas flotantes o distorsión al ver las letras o las caras son los principales síntomas y pues todos obviamente reflejan una pérdida de la visión. ¿Y ahí el paciente cómo le puede hacer o qué puede hacer para que no le llegue a la etapa 3 y digas ¡Ay, canijo! ¿Hay algo que pueda hacer para ir previniendo o evaluando? Sí, claro. Todo paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes, sea el tipo 1, sea el tipo 2 o el que sea, su médico de referencia, su médico internista o el que le mantiene el control de su azúcar, lo tiene que referir al oftalmólogo. Esto es porque pues es bien sabido que un paciente diabético cuando ya tiene el diagnóstico probablemente ya tiene de 5 a 10 años padeciendo diabetes. Entonces probablemente ya pueda tener cambios en la retina que ya sean diagnóstico de retinopatía diabética. Entonces una vez que el paciente es referido al oftalmólogo, nosotros revisamos su retina y clasificamos qué cambios tiene y pues así dependiendo podemos tratar en una etapa antes de que pasen a las etapas avanzadas y ya haya pérdida de la visión. Hay tratamientos preventivos para no pasar a las siguientes etapas que son las etapas avanzadas. ¿El paciente puede padecer dos tipos de problemas visuales al mismo tiempo como este y aparte padecer de cataratas o padecer de alguna otra o por lo general no tiene nada que ver? No, sí. De hecho, mis pacientes con diabetes, independientemente de si tienen o no retinopatía, tienen más frecuencia de presentar cataratas, glaucoma y otra enfermedad que también solo es de los diabéticos que se llama edema macular diabético. Entonces en una persona que ya tiene retinopatía puede consistir cataratas, puede consistir glaucoma. Desafortunadamente pues tienen muchos factores de riesgo para desarrollar muchas complicaciones en los ojos. Fíjese que qué bueno que tocó ese tema, doctora, porque justo apenas le iba a preguntar qué es el edema macular y en qué consistía y por qué también solo afecta a la gente con diabetes. Pues mira, el edema macular diabético precisamente se llama edema macular diabético porque hay muchas causas de edema macular específicamente en los pacientes diabéticos. Pues la diabetes es una enfermedad que afecta a todos los vasos sanguíneos del cuerpo, los chicos, los grandes, los capilares. Y nosotros en la retina pues tenemos muchos vasos sanguíneos y en el área, una área muy específica de la retina que es el área más fina con la que vemos las letras pequeñas, los colores, las cosas más detalladas. Esa parte de la retina se llama mácula. Entonces cuando hay, justo en la mácula, alteración de los vasos sanguíneos, lo que ocasiona es que estos vasos ya no pueden contener dentro de sí el suero. Entonces este suero escapa hacia afuera de los vasos y se riega por toda la retina, específicamente en la mácula. Entonces la mácula se empieza a inflamar o a hinchar. Entonces esto ocasiona alteración de todas sus células y pues que se empiecen a lastimar, se empiecen a regenerar y eso obviamente se refleja en una pérdida de la visión central. El edema, igual, edema macular es algo que también solo da a los diabéticos o también puede dar alguna, cualquier una persona que no tenga diabetes, que le gusten mucho los dulces o algo. Hay muchos tipos de edema macular. En este caso pues específicamente lo llamamos diabético porque solo dan los diabéticos. Pero hay muchas otras causas de edema macular como tal, infartos en la retina, ya sea venosos, arteriales, enfermedades inflamatorias del ojo, retinitis, muchas causas de edema macular. Pero en este caso nos referimos con la palabra diabético porque ese pues se está dando en los diabéticos. Pero edema macular es como un nombre muy global o generalizado de una enfermedad. Este tipo de enfermedades, doctora, que están enfocados en diabetes, ¿es algo que le da exclusivamente a adultos o también los niños la pueden padecer? Depende del tipo de diabetes. Generalmente el más frecuente es la diabetes tipo 2 que en su mayoría ya es en personas adultas por el estilo de vida y por los cambios que se presentan. Pero pues hay diabetes de tipo 1 que pueden iniciar desde la infancia. Pero generalmente como la retinopatía necesita muchos años de enfermedad para producirse, es muy raro. La verdad es que nunca he visto un niño con este problema. Casi siempre la gente más joven son personas de 20 años que tienen desde la infancia diabetes tipo 1 y que empiezan a manifestar ya retinopatía o edema macular diabético en etapas de jóvenes a partir de los 20 en adelante. O sea, la persona más joven probablemente que he visto está entre los 20 y ya con retinopatía diabética. Yo, por ejemplo, si quisiera ir a mantener una salud visual óptima y a lo mejor tengo diabetes o no tengo, ¿cada cuándo se recomienda ir a darte una revisadita con el oftalmólogo? Independientemente de que estés referido por otro doctor. Ajá, independiente. Si seas persona con enfermedad o persona sana, lo recomendado es que pues siempre haya una revisión anual de los ojos, ya sea por cosas sencillas como lentes o ya cosas más específicas que haya necesidad de estar vigilando continuamente. Y obviamente pues depende una persona que ya tiene un diagnóstico, una enfermedad, como en este caso la retinopatía diabética, pues depende qué tan avanzado o en qué grados esté, pues es la frecuencia de las visitas. Tanto puede ser como una persona que no tiene tantos problemas y lo podemos estar vigilando de forma anual o semestral a una persona que hay que estar vigilando muy de cerca, tal vez cada mes, pero pues generalmente si no tienen un problema mayor, al menos con una visita anual en la oftalmología, es suficiente para detectar cualquier enfermedad a tiempo. Cuando ya estás en etapa 3, ¿se puede revertir? No, de hecho precisamente el objetivo de diagnóstico de esta enfermedad es detectarla en etapas tempranas, porque una vez que avanzan, todo ese avance ya no hay vuelta atrás, todo el daño que va produciendo es irreversible. Entonces, lo único que nos queda, independientemente de la etapa en la que la detectemos, es detener el daño, que no haya avance. Entonces, si una persona llega con nosotros en una etapa avanzada, no podemos regresar a las etapas iniciales. Más bien, pues hay que tratar de que no empeore el estado en el que llega para que no siga perdiendo más visión. Y precisamente pues el tratamiento que es como preventivo es para evitar que lleguen a estas etapas, porque ya el daño es irreversible. Hablamos en otra ocasión con otro oftalmólogo sobre el tema de cataratas y una de las cosas que nos llamó la atención en ese episodio fue de que cuando una persona tenía cataratas, literalmente perdía el brillo de sus ojos, se le veía el ojo nublado. ¿Hay algo que a simple vista alguien pueda verse y decir, ah, canijo, qué miedo? Pues no, en realidad en la retinopatía diabética todo es interno. La catarata es una parte del ojo que está un poquito más anterior y quizás más cerca de lo que uno puede llegar ahí a medio percibir, pero la retina está completamente en la parte posterior. Entonces, si no te revisa un oftalmólogo, no hay manera de saber que tienes un problema de retina. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué es tan importante lo que es la hemoglobina glicosilada? ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Glucosilada, sí? Sí, perfecto. ¿Por qué juega o por qué es tan importante? Este marcador es importante para todo control de paciente diabético porque a diferencia de una glucosa que se toma en un momento determinado, nos va a decir cuánto tiene de azúcar en ese preciso momento la persona. La hemoglobina glucosilada lo que hace es como agarrar un promedio de todas las glucosas que ha tenido en tres meses atrás la persona y te da una cifra. Entonces, esa cifra representa ese nivel, cuánto ha tenido de glucosa en promedio en los últimos tres meses. Entonces, esta, a diferencia de a la glucosa, no miente. O sea, si has estado en control en los últimos tres meses, va a estar bien. Si has estado en descontrol, va a estar alto. A diferencia de la glucosa, que una persona muy descontrolada del azúcar puede tener una glucosa normal en ese preciso momento y no significa que está controlada. Esa es la importancia de la hemoglobina glucosilada. O sea, que el paciente nada de que llegue y le cuenta mentiras, ¿no? He estado súper controlado, es el otro. O sea, con ese estudio. Sí, ya estuve hoy en la mañana a 100 de azúcar. A ver, enséñame su hemoglobina glucosilada. Ay, está altísima. Eso significa que entonces no. Fue una suerte que le saliera así porque no está controlado. Le podrás mentir a tu pareja, pero no a tu oftalmólogo. Exacto. Entre semillas cuentas. Yo aquí tengo una pregunta que se me ha venido a la mente desde que lo mencionó. Es cuando dijo que la gente empieza a ver moscas en los ojos, ¿a qué se refiere con eso? Por el azúcar atrae mucha miel y se te acercan los mosquitos, no se crea. Pero ¿a qué se refiere con esa expresión? Ah, pues se llaman moscas flotantes o el nombre propio son miodesopsia. Y es esta percepción en tu visión, así como de puntitos flotantes, gusanitos que se mueven. Esos pues representan como elementos sólidos dentro de la cavidad vítrea. Entonces, bueno, esto puede ser desde normal. Cualquier persona los puede tener y no tener ningún problema. Hasta representar pues un sangrado, una inflamación o incluso un desprendimiento de retina inicial. Entonces, pues es un síntoma nada más. Nosotros detectar así como en nuestro campo visual unos gusanitos que se mueven. Así que pues sean moscas flotantes, gusanitos o mosquitas o luchitos. Ok. Es muy diferente cuando uno de repente ve esas lucecitas así como gusanitos brillosos, ¿no? Sí. Que ve eso cuando como que se tonta. Ajá, sí, es diferente. Sí, es muy diferente. ¿Cómo trata según la etapa, de forma general, la retinopatía diabética? ¿Cómo es el enfoque médico que se le da a cada una de las etapas? De más a menos. Como habíamos dividido la retinopatía en tres etapas más o menos, a grandes rasgos. La primera etapa pues podemos estar vigilando. Hay que estar revisando esos ojos dependiendo del grado, la frecuencia, para poder saber en qué momento necesitamos un abordaje en el siguiente nivel. El siguiente nivel, lo que sigue es dar rayo láser o láser de retina. Este láser lo que hace es detener la progresión a la siguiente etapa. Podemos dar láser o podemos aplicar medicamentos dentro del ojo inyectados, que se llaman antiangiogénicos, dependiendo pues obviamente de las características personales particulares de cada caso. Y ya en las etapas más avanzadas, pues ya que se nos fue la vigilancia, ya que se nos fue la oportunidad de dar láser, pues llegan los tratamientos un poco más agresivos. Cuando ya tenemos complicaciones como hemorragias dentro del ojo, que se llaman vítreas o desprendimiento de retina o glaucoma. En estos casos, muchas veces no podemos detenerlo solo con láser, ya no es suficiente, o detenerlo solo con antiangiogénicos. Entonces necesitamos generalmente ya implementar tratamientos con cirugía, ya sea cirugía de retina o cirugía de glaucoma, para poder detener en esas etapas la enfermedad. Obviamente, pues en etapas más avanzadas, muchas veces no solo se necesita un tratamiento, sino dos o tres y varias veces. Entonces, la diferencia de tratarte pronto o tratarte tarde, es qué tanto uno vas a recuperar de visión, qué tanto vas a necesitar de tratamiento para lograr detener una enfermedad en una etapa más o menos moderada o severa, aún en una etapa muy avanzada, o incluso ya un paciente llega y ya no es candidato a ningún tratamiento. Cuando llegas a esa última etapa, un reemplazo, un trasplante de córnea, ¿no es factible? No, porque el problema está en la retina. La córnea generalmente es sana. Entonces, aunque haya un trasplante de córnea, pues el problema es la retina, entonces no es útil. Entonces, en la primera etapa es revisión y mantener controlado al paciente. Exacto. Segunda etapa, pues si ya tiene vasos que ya progresó a una etapa proliferativa y todavía no tiene hemorragia, pues podemos dar rayo láser o inyecciones. Pero si ya sangró o ya se desprendió la retina, pues hay que tratarlo con cirugía. En su experiencia, doctora, ¿hay algo que pudiera que sugiere a usted que sea una buena práctica, ya sea en alimentación o en lo que sea, para ayudar a prevenir que tarde lo más posible en que esta enfermedad aparezca en el paciente? Sí, claro. Bueno, empezando, una persona que no tiene diabetes, pues dieta, saludable, ejercicio, un estilo de vida lo más saludable posible, pues nos va a evitar llegar a tener una diabetes. Si ya tenemos diabetes, lo primordial es estar controlado del azúcar, es ir a sus revisiones, acudir frecuentemente a que lo estén revisando de sus laboratorios. Obviamente, tener un estilo de vida acorde a la enfermedad que se está teniendo. Si tienen enfermedades coexistentes como presión arterial alta o alteración en los lípidos, en las grasas del cuerpo, como triglicéridos, colesterol, pues el control de todas estas también favorece y retrasa la aparición de la retinopatía diabética. Entonces, pues obviamente cuidar todos estos aspectos puede hacer que incluso no se desarrolle. Ok, entonces el hecho de que tengas diabetes no quiere decir que eventualmente te va a dar. Todo depende de cómo te cuides. Exacto. Los que no se cuidan son los que desarrollan la enfermedad, los que la desarrollan en etapas más graves y pues los que terminan pues en ceguera. Los que se cuidan, pues incluso no tienen, pasan años, años y jamás tienen problema visual secundario a la diabetes. Pueden tener catarata por la edad, pueden tener alguna otra cosa, pero no daño en la retina por la diabetes. Aquí la genética juega algún factor. Yo conozco una familia que el papá era diabético y los hijos varones desde que nacieron, o bueno, desde pequeños, fueron diagnosticados. Ahí en esos casos existe algún factor genético que digas, ay, o sea... Sí, claro. El tener familia diabética, sobre todo de primer grado, padres, hermanos, es un factor de riesgo para que uno pueda desarrollar diabetes. No es un tipo de herencia como de si tu papá lo tiene, lo va a ser de edad, sino es un tipo de herencia más complejo y la diabetes es una enfermedad multifactorial, pero sí, la genética completamente juega un papel importante. Entonces, ya sabemos que nuestra familia es de diabéticos y no tenemos diabetes y comemos muy... pues comemos muchos... nuestra dieta muy chatarra, pues seguro vamos a desarrollar diabetes. Pero pues si tienes familia de diabéticos y te cuidas, tal vez no la desarrolles o no la desarrolles. ¿Cómo ve el futuro usted de su especialidad referente al trato de la retinopatía diabética? Pues en cuanto al tratamiento, la cirugía de retina, que pues es como lo más avanzado en tratamientos, está ya muy moderna. O sea, va como en mayor progresión las nuevas máquinas que utilizamos, los nuevos instrumentos. Toda la tecnología pues va encaminada pues a poder tener un mejor tratamiento y mucho menos invasivo con menores pronósticos. Aquí digo, eso pues nosotros ha enfocado en ya tratar las complicaciones de la retinopatía diabética. La importancia pues radicaría en prevenir que haya más problema de diabetes en la vacía a nivel nacional, ¿no? O sea, aquí lo que debe ir progresando es más bien pues las formas de detección oportuna de enfermedades para poder evitar que la gente llegue a esos grados y que necesite un tratamiento especializado. ¿Algo que le gustaría agregar, doctora? Bueno, pues a mí me gustaría agregar nada más que la difusión de todas estas complicaciones de las enfermedades es muy importante ya que muchas veces la gente no sabe que puede desarrollar enfermedades o no sabe a quién acudir cuando tiene algún síntoma. Entonces, pues el pasar la información de boca a boca y aumentar la educación en la salud pues es algo que yo considero muy importante. Y por último, ¿cómo la encuentran, doctora? Si viajas por turismo médico y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios donde encontrarás la mejor opción que tenemos para ti. Visita el link en la descripción. Y por último, ¿cómo la encuentran, doctora? Bueno, pues yo trabajo aquí en Querétaro. Tengo mi consultorio en el Hospital Texien. Mi grupo médico se llama Central Retina. Lo conformamos principalmente dos retinólogos. Entonces, atendemos cualquier tipo de patología oftalmológica, pero pues principalmente nos enfocamos más en las cuestiones de retina, catarata. Nuestra página web es www.centralretinamx.com. Nos pueden encontrar como Central Retina por Instagram, por Facebook y el teléfono del consultorio pues es el 442-227-9486. Excelente, doctora. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Después de mi plática con la doctora Yasmín, puedo concluir que la gente que padece diabetes debe mantener sus niveles de glucosa controlados, así como visitas regulares al oftalmólogo, ya que esto puede ayudar a minimizar los riesgos de desarrollar retinopatía diabética, enfermedad que una vez que llega a la etapa 3 puede provocar ceguera. Con esta enfermedad, lo mejor es tomar una actitud proactiva, ya que esto puede ayudar a minimizar el riesgo de que esta enfermedad afecte uno de los placeres más grandes de la vida, que es ver. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción, encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!